¿Necesitas cambiar el cartucho tinto o tóner de tu impresora, fax o fotocopiadora? No importa la marca, ven a raíz y consumibles y ahorra hasta más de un 60%. Tenemos todos los cartuchos compatibles para todas las marcas. Todos nuestros cartuchos o tóner están garantizados. Además, te hacemos el mantenimiento y la reparación gratuita de tu impresora Inject para que solo te preocupes de imprimir. Servicio técnico especializado en impresoras Inject y Láser. Ven a raíz y consigue tu cartucho o tóner con el máximo ahorro y nosotros nos ocupamos de lo demás. Servicio integral para empresas. Contáctenos en el teléfono 954-368-124. Raíz y consumibles, avenida de la Cruz Roja 68, frente a Correios. O pásanos un correo a raíz.sevilla-prinque.es. ¡Cálicos! Música